El vocalista de Zoe parece no estar de acuerdo con la música del puertorriqueño Bad Bunny y lo que el cantante representa para el género urbano. A través de su cuenta de Twitter calificó sus canciones como basura desechable, diseño de consumo capitalista, refrito de ignorancia. Todo comenzó porque el intérprete de Love compartió una publicación en donde se habla del dominio de Bad Bunny, ya que las 23 canciones de su último disco se encuentran entre las más escuchadas del mundo, algo con lo que el líder de la banda mexicana Zoe no está nada de acuerdo. De inmediato su tuit generó cientos de comentarios a favor y otros en contra, ya que le piden respeto a las personas que escuchan otro tipo de música diferente a la que él produce.